¿Qué es la forma universal de Krishna? No tiene el corazón, ahí tratando de despertar y despertar el corazón, entonces nosotros le entregamos nuestro corazón a Krishna, porque solamente él sabe manejar el corazón y todo en realidad, pero bueno, como el corazón es lo más importante, todo lo demás está en función de él, entonces le entregamos a Krishna nuestro corazón, que por favor limpie ese corazón, es un corazón muy avergonzado, terriblemente avergonzado. Le pedimos a Krishna que limpie ese corazón, mientras más lo limpien, entonces habrá más atracción por Krishna. Como Krishna es pavitran, por acercarnos a Sri Krishna, ya nos estamos purificando. Por decir el nombre Krishna, por repetir Krishna, es el agente purificador, es como ponerse alcohol o algo así, en una vida infectada. El alcohol hace su trabajo ahí, tiene su función específica, así el Mahamantra Hare Krishna tiene su función específica, la medicina como explican las escrituras, actúan, tienen su función específica. Así que así, debemos tomar el mantra, es infinitamente poderoso, nosotros no podemos imaginar el poder del mantra. Los seres humanos han creado sus misiles y sus bombas atómicas y todo eso, y así ellos muestran un poder destructivo. En realidad, prácticamente, si analizamos un poco, todas sus creaciones son más bien destructivas que constructivas. Estas mismas máquinas que estamos usando ahora, como son mal utilizadas, son más bien destructivas. El Wi-Fi y todo eso es destructivo. Entonces, ellos muestran su poder a través de la destrucción. Shikrisa muestra su poder, o Bhakti muestra su poder a través de la construcción.